Buenas, soy ReyDrax y continuamos con Final Fantasy X Y hoy vamos a hacer el desierto de Sanubia ¿Qué es lo que se llama, no? Si no me equivoco Vale, no me equivoco Aquí hay un cofre Y me dicen que... No sé si es en el cofre exactamente A ver, ¿cómo se coge esto? Ah, tengo que nadar con el círculo ¿No? Ahí estamos para hacer A por 4 No sé exactamente, pero aquí en la guía Me pone que... Si no conseguiste En el barco Zalbats O sea, al principio del juego En el barco de Riku Y todos estos Si no conseguiste el diccionario Albed 1 Os aparece por aquí O sea, en esta zona No sé si está dentro del cofre de los panaceas O está aquí fuera, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea Porque nunca me he olvidado yo los diccionarios Así que bueno Aquí en el desierto vamos a conseguir unos cuantos Diccionarios, si no los he conseguido anteriormente De los barcos que hemos ido por ahí navegando Que ya veremos Ya os lo diré de otra zona ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Te lo perdí esta vez Debe bien por un tiempo, ¿ok? Bueno, vamos para allá A ver Tenemos que luchar contra este Zul Nosotros solitos Cuando A Tidus le pague la vida A un 50% Vienen a por él A ayudarle Pero como hago esto A lo mejor me lo cargo yo solito Venga A ver cuánto me quitan 900 Bueno, con 4 taques yo creo que me lo cargo, ¿no? 5.000 Hostia, pero este cuánto ya tiene Voy a tener una poción Que yo no quiero a nadie Quiero subir el nivel a este ¿Cuánto curo esto? ¿200? Mil, venga, venga Mil A ver si me lo cargo Sin que venga nadie Ahí, falla Bueno, ya está Espérate que le voy a hacer un turbo A ver si me llega a tiempo Se cae al suelo A ver si me da tiempo 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 ¿Estás bien? A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Lulu y Auron Para ayudarme ¿Los otros? No los he encontrado No los he encontrado Deberíamos estar en un lugar Si nos separamos Espérate aquí si lo quieras Él no ¿Tú estás alone? ¿Dónde está Yuna? ¡Durrita! Primero perdí a Yuna Luego me embusco por máquina Un gran día que estoy teniendo Aquí nos dice Creo que es aquí Sí En caso de que no encontraras el diccionario Valvet 3 En el Ferry Leaky Lo verás aquí Supongo que a lo mejor está aquí dentro de esto Yo qué sé La verdad es que no lo sé Pero bueno Aquí dice que podemos ver a los Zuu y a los Cactilios Aunque los Zuu ya lo hemos visto Aquí está Cactilio y Zuu Cactilio... Este Cactilio es más poderoso que... El Cactilio X de la torre de los rayos Ahí, de la llenura de los rayos Que allí hacen mil espinas Y aquí hace diez mil espinas O sea que sí que... Va a estar jodido Vamos a seguir, anda A ver, ¿por dónde es? Por aquí Es que la cámara del mapa, tío, me la lía A ver Ahora estoy... Vale, por aquí Por aquí a la derecha no sé si había algo Ah, sí está Kimari aquí Mira, Kimari No sé qué está haciendo Kimari, pero bueno Bueno, pues aquí dice, a ver A ver A la derecha está Kimari, una duna Figura cinco Si no diste con el diccionario albed cinco En el ferry Wino Puedes recogerlo aquí Pues eso Aquí estará el diccionario albed cinco Si no lo recogiste en el ferry Wino Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa Hostia, no me acuerdo que tengo el turbo, tío Nunca me acuerdo, macho Venga, ya, toma por saco Waka Te elijo a ti Madre mía, cuántos exterminios Estoy súper poderoso Le he quitado mil ochocientos Y no le he hecho... Crítico, ¿eh? Así que... Estoy bastante poderoso, ¿eh? A ver, seguimos Seguimos por aquí Unzu Y mi grupo ataca primero Vamos a reventar la cabeza Venga, esquima No, espérate, espérate, espérate Antes de reventar la cabeza Voy a pasar el turno Tiene que haber cambiado, ¿no? Para que suene aquellos también Vamos a cambiar Este cambia Y ahora Kimari Venga Dale ahí, setecientos Hay que subirlos todos poco a poco Con... Hostia, mil trescientos Pero a ti que te pasa Uh, ha fallado Kidus Venga Encarga de salto, venga A ver si me sale la primera Para que quite más Ahí estamos Normalmente pega seis golpes Creo Y seis, ¿no? Sí O sea, pues tiene vida el reventado este, ¿eh? Me ha puesto ceguera Le he puesto ceguera a este Venga, mil Madre mía Va a sacar a Lulu Va a sacar a Lulu A ver ¿Qué le afecta a este? No le afecta nada Le voy a tirar un bio En toda la cara Esto puede ayudar a tu complexión Uh, eso te duele, ¿eh? Uh, eso a mí también Uh, cuatro mil quinientos ¿Le puedo hacer exterminio con veneno? Eso no lo sé, ¿eh? No sé cuánto Uh, venga, va ¡Exterminio! ¡Ole ahí! ¡Guaca! Le hace exterminio Parece que Guaca Tiene más fuerza ahora mismo Hostia, ahora no tengo Para curarme A ver, objetos Pociones A saco A ver, ¿qué tenía por aquí? A ver A automático Remedio al B Tengo veinte He conseguido ocho ahí Pero ya tenía yo Por ahí unos cuantos Seguramente cortaré los combates Que me salgan Enemigos repetidos Porque si no Se va a alargar esto Demasiado Y quiero hacer todo El desierto En un vídeo Oh, nos ha salido esto ¡Ey, Yu's Máquina! ¡Ey, Yu's Máquina! A ver, estos le podemos Utilizar, robar o arrebatar Y los matamos Enseguida O le hacemos un ataque Y ya está, está bien, ¿sabes? ¿Cómo me lo cargo? Paso de... De que ataque a Lulu Ya subiré fuera de nivel Fuera de cámaras de nivel Si me entra el venazo Aunque ya estoy bastante poderoso Por ahora, pero... Siempre viene bien Mejorar, ¿no? Para leerla más aún A ver Voy a mirar un momento A ver si me olvido algo No, vale, perfecto ¡Hostia! Vale, vale, vale Este es muy poderoso Tiene sorprendido Galardía A ver, le voy a hacer Un ataque de mora más A tomar por culo te vas Pacho Oh my Madre mía Se ha ido a tomar por culo En... De verdad Le afecta el... ¿Eso qué es? Agua y hielo Por 1,5 Toma, castañazo Le voy a lanzar primero Bio Para envenenarle Porque tiene mucha vida Ahí está, envenenado No le vamos dando de hostias La verdad es que no sé Para qué le enveneno Si estoy... Haciendo... Que ataque menos ¿Esto cuánto cuesta? 18 Sí, pues 2.000 Madre mía A ver, a ver, a ver La verdad es que le afecta al agua Vamos a subirla a todos, macho A ver, le afecta al agua Y el hielo, ¿no? Mete el agua ¿Cuánto vida tiene, tío? Ah, ¿dónde está el hielo, cuando necesitas? Madre mía Tiene 45.000 Este es un enemigo bastante fácil Pero que tiene un montón de vida Aspiración Muy bad Esto aspira a un enemigo O sea, un compañero nuestro Y dentro de un rato Lo suelta Hoy va 4.500 Has pillado, has pillado Toma, 4.500 Madre mía La... Está pillando Está pillando este Y no sé con... No sé cuánto Sí, pero no Quítate del... Quítatelo Ya está Venga, venga Que tengo que hacer turbos para... Uy, va Para conseguir más turbos 600 solo 600 por 6 6 por 6, 36 3.600 que le quitamos Bueno, bueno, bueno Tampoco le quitamos tanto, ¿eh? Escupida Ahí, ahí Escúpelo Aunque le quites vida Me da igual ¿Cuánto le quitará? No le ha quitado vida Va, también se me lo cargo con... Aguas más ¡Exterminio! Ahí estamos ¡Ti, ti, 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 ti! Venga, vámonos Anda, vámonos Que aquí está... Lo de guardar ¡Oh! ¡Hey, chicos! ¿Dónde está Uni? ¡Para! ¡Para! Some guardián I am ¡Um... There's something I want to tell you But promise Not to say anything ¡Hm! No glaring Either I know Where we are We're on Biconell Island There's a place Us Albed Call home Near here Uni's there I'm sure of it Other Albed Must have come And rescued her Rescued? ¿Vas a decir kidnap? ¿Qué importa si ella está segura? Eso es lo que es. De acuerdo, te voy a llevar ahí, si te prometes. Que no te digas a nadie sobre eso. Especialmente no los Yevanites, ¿vale? Sabes que no nos gusta todos los muertos. ¿Quién sabe lo que harán si se sabían? Me un descanso. ¿Qué te acusas a Yevan de esta vez? Yevan ha hecho algo realmente mal para nosotros antes. Bueno, tú, Albed, deberías tenerlo. ¿No puedes hablar de esto después? Solo prometo que no te digas a nadie sobre esta isla. ¿Promise? Waka, ¡vámonos! Bien, prometo. Lleguen el camino. ¡Lo entiendes! Y, 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 ¿y qué? Y remirio a Albed por ocho. Ahí estamos. Y nos curamos, por si acaso. Aún no podemos ir al estadio. Y aquí, supuestamente, podríamos conseguir... No, espérate, aún no. Espérate un momento, que aquí me han liado parda. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué? Espérate que estoy mirando un momentico esto. Vale, vale, vale. Esa, arriba. Vale, vamos para arriba. Que hay un cofre por aquí. Ahí va. Hay un cofre por aquí arriba. Y está el siguiente... Diccionario Albed. Que perdimos. Por si acaso lo habéis perdido. Bueno, voy a dejar este combate, aunque ya he hecho esto, porque nos enseñan lo de robar. Y ala. Ala. Le robo granada por dos y lo matamos, aunque prefiero esto. ¡Ay, va! A ver, ¿no le he hecho exterminio? Me quedo muerto. Venga, pues ahora voy a hacerle equipo, ¿eh? Formación aquí, aquí y Waka. Que es el equipo súper rápido. Y a ver. Aquí a la izquierda hay un caminito, que hay un cofre. Y ahí supuestamente... Bueno, pues ahí estaría el diccionario que se nos olvidó, supuestamente, si se os ha olvidado. Y ahora os diré cuáles. Cuando lleguemos al... Al cofre, en cuestión. Porque entre los combates estos... Que me la lian parda. A ver. Llegamos, llegamos. ¡Uy! Aquí estamos. ¡Ultra poción por cuatro! Pues bueno, en este sitio estaría el diccionario... A ver, ¿dónde está? Joder, siempre me equivoco. El diccionario Albed... Catorce. Si no lo conseguiste a manos de Rin, cuando estuviste en la llanuna de los rayos. O sea, hablando con Rin, haciendo lo de la... ¿Cómo se era? ¿Cómo era? Lo de la posada. Que hablabas con Rin y te daba el diccionario. Pues si no lo conseguiste allí, aquí estaría en el suelo. O a lo mejor en el cofre, porque no lo sé. La verdad es que no lo sé. No sé si tenía cuatro otras pociones y el libro aparte. ¿Esto qué es? ¿No puedo leer eso? Bueno, pues me piro. Seguimos, anda. Seguimos. Que... Madre mía. Llegamos a esta zona que es bastante grande. ¿Podemos leer esto? ¿No? ¿Hay algo escrito? ¿Qué pone? Eh... Co... Hostia, no me acuerdo. ¿Y en poco? ¿Pod... ¿Era? No. No me acuerdo qué dice aquí, tío. Bueno, a ver. Ahora por aquí hay unos cuantos cofres. Vamos a verlos. Aquí en este... No, espérate, a ver. No, aquí no. Más para... Ahí hay... Venga, a ver. Ahí hay un cofre. Vamos a cogerlo. Y... Creo que ya he dicho todos los diccionarios de Valvet que podíamos conseguir. La verdad es que no sé. A ver. El 1... Estaba al principio del esto. Después estaba el 3... Donde encontramos a Waka. El 5, donde encontramos a... A Kimari. Y el 14, donde encontramos las ultrapociones después de lo de Riku. ¿No? Sí, creo que sí. Son 4. Espero no olvidarme de ninguno. Eso espero. A ver. Vamos a coger los cofres. Por aquí tiene que haber un cofre. Y como veis, ahí arriba hay una espera del viajero. A ver. Formación Auron Tidus. Y seguimos. A ver qué hay aquí. Poción X por 2. Y ahora por allí hay otro cofre. Vamos. Este cofre contiene, ¿qué? Una Omnipoción, creo. O dos Omnipociones. Venga. Joder, me salen solo enemigos repetidos, macho. Omnipoción X por 2. Venga, vamos para allá. A la espera del viajero. Que hay que recoger unos cuantos... Cofres. Madre mía, estos combates... Hay demasiados, ¿eh? Demasiado combate. Vale, yo quiero mirar la fuerza de Waka, tío. Porque no es normal que quite Waka... Más que Auron. A ver. 38. 34. Y este 36... Hostia. Si tiene más fuerza Waka, tío. ¿Pero qué pasa aquí? Me quedo 4. Remirador por 8. Nos curamos. A ver, hemos quitado el lengua Albert. Cuidado con los monstruos. A la derecha, monstruos débiles. Y a la izquierda, monstruos fuertes. Vale. Pero bueno, a ver... Hay dos diccionales que hay que coger. Así que primero vamos a por la derecha, que son débiles. Ya que estamos. A ver, a la derecha salen los halcones, los lobos del desierto, los musufusus. Y los robots, o sea, los droid guardia y armado. Y a la izquierda salen ya los machetos. Los zus, los gusanos de arena y los cractilios. Y creo que por aquí también sale algún barsam. Pero no sé exactamente cómo salen. Mira, aquí, como veis, al final hay un diccionario. Vamos a pillarlo. Venga. Diccionario Albert 18. Y a la otra parte está el 17. N. Has aprendido un poco de Albert. La N es la R. Vamos a por el 17. Seguramente fuera de cámaras no subir de nivel porque no tengo ayuna. Y no quiero que se quede tan atrasado. Dejaros los turbos de Waka y Auron para reventar a los cactilios. Que siempre merece la pena utilizar los turbos. Para ganar un montón de pH y exterminio. O sea, haciendo el exterminio ganáis un montón de pH. Así que yo os recomendaba guardaros los turbos. A ver, ahí a la izquierda ve un cofre. Sí, vamos a poner el cofre ese primero. Madre mía, me ha tocado un gusano, macho. Y esto aquí me daño. A ver, Riku. Lo jodido de esta zona es eso. A ver si me salen los cactilos y os lo enseñará, macho. ¿Esto qué es? Elixir. Perfecto. Bueno, por esta zona, como veis, por la izquierda los chungos aparecen también cofres. A ver, en especial robar. Poción X y aparecen pociones X bastante interesantes. Venga ahí. Madre mía, es que reventamos cabezas. Estamos muy poderosos, ¿eh? Me encanta. Venga, vámonos. A por los cofres que me quedan. Me quedan dos y el diccionario al vez. A ver. Creo que están aquí detrás. A ver, por aquí a la izquierda habéis visto un círculo azul aquí arriba. Vamos a ver. Esto. Hay algo escrito. O... O Daya. Bueno, esto cuando... Esto era, a ver. No me acuerdo. O sea, sepa qué es, pero no me acuerdo cómo explicarlo. A ver. Mejor lo leo un momentico. A ver... Aquí. Dice... Uy, por aquí no es tampoco. Cago en todo. Ah, sí. Dice aquí. Si la combinas con la inscripción del bosque de Kylika, descifrarás la contraseña para más tarde. Es una contraseña para más tarde que por ahora da igual. No la necesitamos, pero para que lo sepáis. Aunque yo ya lo diré la contraseña. No hace falta que vengáis a mirar nada. Madre mía, que exageración es la vida que tienen estos. No es normal, ¿eh? Los gusanos. A ver, ¿qué hay aquí dentro? Esfera llave, nivel 2. Y... 10.000 guiles. Madre mía. Vámonos. Que por aquí arriba tiene que estar el leccionario. Oh, allá de arriba. Vale, confirmado. Los gusanos sí que mueren por el veneno en el último... En el último turno. O sea, si muere por el veneno, que le he quitado 4.500, le hace exterminio. A ver. Rico, por aquí vamos a curar un poco. O me... A ver, ¿cuánto cura esto el remedio de Albed? ¿1.000 vitae al grupo? Tío, voy a utilizar esta mierda, ¿eh? A ver. Vamos a entrar aquí a por el libro. Albed, 17. Has aprendido un poco de Albed. La X es una Q. Ya tenemos 18 diccionarios, ¿eh? Cuidado. Vámonos, vámonos. Joder, más león Zú toca huevos, ¿eh? Madre mía. A ver. Riku y aquí Waka. Bueno, bueno, bueno. Estoy un poco reventadillo, pero bueno. Vamos, seguimos. Hemos cogido de todo un poco. Y nos vamos a la siguiente zona. A ver si me aparecen cactilos ya y os lo enseño, macho. Antes de morir. A ver. Ahí hemos escrito peligro. Mon... Que no me lo sé. Abajo hay una inscripción borrosa. Descuento el 20% de todas las casas del viajero. Parece un anuncio antiguo. Vale, vamos para allá. Por aquí abajo, por ahora no se puede hacer nada. Así que... O sea, no hay... Aparte de que no hay nada. No se puede hacer nada. Así que nos vamos directamente hacia arriba. Y ya lo otro lo veremos más adelante. Voy a curarme. Que estará mejor. A ver. Pociones. Pociones. Uf. Hostia, ¿Ultra Poción? ¿Tengo 99? Habrá que gastar ya, ¿eh? Vale, ya está. Me he pasado. Me he pasado. Lo sé. Vale, aquí hay un cofre. Y esto creo que es un Barsam, ¿eh? Venga, vamos a por el cofre este. Esto sí que lo dejo claramente. A ver. Le afecta el fuego. Y el agua le afecta... Lo absorbe. La madre que lo parió. Pues voy a atacar el primero ya que estoy. Y a ver. Especial. Robar. Vamos a robarle a ver qué tiene. Panacea. Vale. 600. Uf. Necesitamos penetración. Metralla de semillas. ¿Cuánto me quitará? 200. Pero me confunde. Cuidado. Cuidado. Que la vamos a liar. Bueno, tampoco quita mucho... Riku, ¿no? Que diga. No sé si curarle. A ver. ¿Cómo le curaba yo esto? Panacea. Bueno, le hemos robado panacea, ¿no? Venga, panacea. A ver. Lulu. Sal tú, que si no... Madre mía. 2.000. Ahí estamos. Ahí, ahí, ahí. Eso es lo que quería yo. Eso es lo que quería yo. A ver cuánta vida tiene. Hostia, pues tiene vida, eh. Tiene vida, tiene vida. A ver. Cuidado. ¿Me confundirá? Pues sí. Antes de pegarle... No quiero que me mate yo mismo. Le he puesto a otro panacea. Que tengo bastantes, macho. ¿Otra vez, tío? ¿Pero qué le pasa a este ahora? Que no para atacar así. Otro confundido. ¡Hala, venga! Pues a la mierda. Piro. Vale, ya. Cuando prenda Piro más, más. Esto va a ser un cachondeo. A ver si Auron se pega a sí mismo. Y se despierta o se mata. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, le pega a sí mismo. Vale, mejor, mejor, mejor. ¡Hola ahí! ¡Hola ahí el Auron! A ver qué objeto tiene esto. Este Barsham. Y es... Un Emni Elixir por tres. Uh, a ver. Formación. Tidus. Cuaca. Y Luru. Vamos a coger cofres que hay por aquí primero. Espérate que no se me olvide ninguno. A ver. No, por aquí. Espérate, espérate, espérate. Vale, creo que por aquí hay un cofre. Vale, aquí hay un cofre. Ultra poten por ocho. Hostia, pues tío. Y por aquí supuestamente hay otro... Cofre, ¿no? Aquí está. Pero aquí no hay ningún Barsham. Perfecto. Símbolo de Venus. Vale. Aquí... El símbolo de Venus es... Importante. A ver. Símbolo de Venus. Todo eso. Aquí. Símbolo de la forma de Venus. Esto es para el arma final de Riku. Que se consigue aquí el símbolo. Y el emblema también se consigue aquí en el desierto. Pero lo veremos más adelante. Porque ahora mismo no se puede. Así que ya lo veremos. Automático. Esto se ordena automático, ¿no? Sí. A ver. Vámonos. Uy, va un enemigo nuevo. En la armadura este. No, robar no, tío. Robar no, que me lo cargo. Quiero hacerle exterminio. Uy, va. Ese... Tiene vida, eh. Vale, pero exterminio. Sí, rápidamente. Bueno. Como siempre, en la descripción... Pondré todos los objetos que le podéis robar a todos los enemigos. Y qué podéis aprender en reforma y en... En reforma de armas. Y en lo otro era de eones. A distracción. A distrar eones. También lo pondré. Lo que podéis aprender con las... Los objetos de esta zona. A ver, ¿cuántos objetos me quedan? O sea, pues me quedan unos... Un, dos, tres, cuatro. Cuatro objetos creo que me quedan, más o menos. Aquí hay un cofre. Aquí está. Omnipoción por tres. Por allí vemos otro. Venga, a ver. Este co... ¿Qué contiene este cofre? Si quieres abrirlo. Poción X por dos. Bien, bien, bien. Más estamos consiguiendo cositas. Me quedan dos cofres. Me quedan dos cofres y no sé por qué no me salen los... Caxilios, tío. Porque, macho. Oye, aquí he cogido este. Vale, aquí hay otro. Otro Barsam, ¿en serio? Venga. Bueno, como veis, he luchado antes de luchar... Contra el Barsam. Si habéis visto dos veces que se ha roto... Eso, es por eso. He cortado el anterior combate. A ver. ¿Qué le hace yo? ¿Taque de mora? ¿Le hago ataque de mora? ¿Taque de mora? Es que a mí también me... A Tidus también le demora bastante. Lo que voy a hacer es... Magia blanca, prisa, más, más. Venga ahí. Tengo ganas de reventar cabezas. A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento. Aquí, este. No me he acordado que le curaba esto, pero bueno. A ver, a ver esto que me confunde y me cago en todo. ¡Qué pesado, eh! Objeto, vamos a curarle. Que no creo que me lo deje. Y prisa a Lulu. Que con el tiro más... Hace mucha feina. Es que mola cuando van todos corriendo. Que parece que ahí tienen prisa. Venga. Y Kimari para rematar. Que Kimari va a ir lento, pero no pasa nada. Mientras que ataque una vez... Ya subí nivel. Oh, se ha confundido. Pobre. Uy, no veo la vida que tiene. No pasa nada, no pasa nada. Eh, ¿a dónde vas? A la exterminio. Venga, se acabó el asunto. A ver qué contiene esto. Y... Esfera, war por dos. Madre mía, eso... Esas esferas creo que necesitamos más adelante bastantes. A ver. Y... ¿Qué me voy a ver yo? A ver la esfera esa. Objetos. Automático. A ver, esfera, esfera. Esferas. ¿Dónde está la war? No la veo. Ah, aquí. Permite ir a un punto activado por un aliado. O sea, te puedes mover donde quieras de cualquier... O sea, a ver. Nos vamos a hacer ese rollo, por ejemplo. Y yo, a ver... Así. Como veis, Tidus tiene activado todo esto, ¿no? Lulu tiene todo esto. Waka tiene todo esto. Pues bueno. Podéis utilizar una esfera war con cualquier personaje y podéis iros a un lugar y a cualquier personaje que habéis activado. Vamos. O sea, podéis ir... Si utilizáis una esfera war con este personaje, por ejemplo, podéis ir donde queráis, donde está Auron, donde está Kimari, donde está Riku, donde queráis. Vamos. Pero siempre lo que esté activado. O sea, no podéis ir, por ejemplo, a un sitio que no tenga nadie activado. Y después de esta explicación un poco mala, porque yo me explico mal... Vosotros ya sabéis lo que es, pero yo lo explico en pan, ¿sabes? Así que bueno. A ver, me queda un cofre por aquí. Y no sé dónde está. No sé si está más para abajo. Creo que ya tengo todos los cofres y... Antes me he equivocado y he puesto Lulu. Creo que ya tengo todos los cofres. Sí, parece ser que sí. Y me falta luchar contra... Cactilios. Voy a ver si lucho. Si no, pues... Es que tengo que luchar. Quiero enchároslo. ¿En serio he puesto dos veces a Lulu, tío? Yo estoy flipando. A ver. Riku, tío. A ver. Supuestamente por aquí... Ahí abajo no se puede ir por ahora, porque está como tormenta, ¿no? Supuestamente por aquí aparecen Cactilios. Bueno, mientras que salen Cactilios... Se ve una hondonada barrieta por una tormenta de arena. En el borde hay un monolito con la pintura de un monstruo. Vale, mientras que salen Cactilios... Yo voy a hacer una pequeña transición. Así que yo voy a subir en Dremel mientras que salen Cactilios. Venga, hasta luego. A ver si sale ya, macho. A ver si hay algún combate y lo corto aquí. Bueno, es para hoy. Bueno, cuando quieres combatir, no combates, macho. Al fin me ha salido... Aunque me ha salido uno, pero no pasa nada. Con este va bien. A ver. Vamos a robarle. A robar. Cola de Chocobo, perfecto. Vamos a sacar Kimari. Kimari, Kimari, por favor. Róbale tú algo bueno. No he podido robar nada. ¿Me lo cargo ya? Venga, voy a cargar. ¡Uh! Pues le he quitado, eh. Vamos a ver, Auron. ¡Uh, madre mía! ¡Guaca, guaca! Tú tienes puntería, dale. ¿En serio? Bueno, se ha pirado. Da igual. Por lo menos lo habéis visto. ¡Hala! Vamos a irnos ya, que quiero guardar. Que estamos aquí al ladito. Lo malo es que hay un Barsam. Perfecto. Me cago en todo. A ver, vamos a poner el Barsam. Como veis, ya me gasto los puntos. Y estoy bastante más poderoso que antes. A ver, el Barsam. Cuidado. Primero, ¿qué hago? De hacerle... A ver, a ver, a ver. Es que no quiero atacar con nadie con estos. Atacamos, venga. Esta roba para subirle el nivel, igualmente. Estimulante por 10. ¡Hostias! Le pego un golpe con este para subir nivel. Ahora hago así. Y otra vez, tío. Dale, ya parla. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Lulu. Un pino más en la cara. Y ahora... Auron. Toma, gasta eso. Y ahora... Para terminar, un Prisa más. Uh... No me gusta el asunto. ¿Y freno? No. ¿Freno? Uh... No le afecta. Vale. Prisa. Espero que no me la de bien parda y me mate yo mismo. Es que si no, ya la veo. Lo veo venir. Bueno, ahora no. Vale, pues vamos bien. Dejemos que esté confundida esa. Que no hace nada. Voy a tirarle el especial ruleta a este. Ruleta de chutes. Ruleta de chutes. A ver, a ver, a ver. Uh... Dos hits. Dos hits. Y dos hits. Ahí estamos. Perfecto. Le voy a reventar la cabeza. Bueno, que se lo reviento. Lo mataba así y ya, creo. Ahora vámonos. Rápidamente. ¿Qué quiero guardar? ¿Eh? No me hable de espalda, ¿eh? ¿Qué quiero guardar? ¿Qué? ¿Yudas está ahí? De todos los lugares. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está Yuna? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién está atacando a nosotros? ¡Protecto a nosotros! ¡Ah! ¡Yaven! ¡Vad a todo! ¡Queakú! ¡Queakú! ¿A un guerra entre Yaven y el Albed? ¡Vad a todo! ¡Vad a todo! ¡Vad a todo! ¡Por favor! ¡Vad a todo! ¡Vad a todo! ¿Quién? Sid, el líder de Albed, es mi papá. ¡Vamos! Sí, tenemos que salvar a Uni. No solo a Uni, ¿verdad? ¡Verdad! Albed, 19. Aquí está. La 6, la S. Tienes alcanzado el nivel Hidehu a Aideju, o yo qué sé. Aideju a Aideju en Albed. Y ahora sí que sí, vamos a dejarlo por aquí. Dadle like si os ha gustado, comentad lo que queráis. Y suscribiros gratis. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego!